Oye, ¿es él? Sí, 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 debe ser él. ¿Peter? ¡Peter! ¡Oye, Peter! ¡Peter! ¡Sí! ¡Hola! ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué es eso, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Estefan y hoy vamos a hablar sobre la build de Juppa. Señores, hemos practicado un montón y con la ayuda de amigos hemos podido sacar, pues, conclusiones. Y te traigo dos build. Una de ataque y una de auxiliar o full auxiliar. Bien, la de ataque es la que estamos utilizando ahorita mismo que consiste en llevar la banda focus para poder subirnos un poco la vida. También la cinta fuerte porque Juppa suele tirar muchos ataques básicos entonces, pues, potenciar esos ataques básicos no está de más. Adicional, que como es atacante especial pues, le hemos colocado las gafas de elección para aumentar ese ataque especial que es full necesario. Y, bueno, también hago constar que si tú logras tener el megáfono muy maxiado puedes cambiarlo por la banda focus y obtener mucho más rápido tu ulti. Ahora, la build de full auxiliar sería entonces barrer auxiliar para poderle ese escudo extra a los compañeros porque realmente Juppa no es que lo necesitan tanto dado que se cura por completo cuando utiliza la ulti y adicional le vamos a llevar la banda focus cuando en ese momento necesitamos curarnos un poquito y estamos full en batalla pues nos curamos un poco y adicional pues le vamos a llevar el megáfono para poder causar mucho más rápido la ulti para poder hacer anotaciones más rápido para poder ayudar al equipo mucho más rápido. En definitiva, estas serían las dos buis recomendadas recuerdo que si vas a utilizar muchos Juppa te recomiendo subir el megáfono y te darás cuenta que vas a lograr hacer muchas más asistencias o muchos más ataques coordinados. Bien, empezamos la batalla ya ahora sí entrando en cómo vamos a jugar y es que siempre vamos a estar jugando con alguien que nos apoye porque vamos a utilizar el combo truco más bola sombra y funciona que truco crea un escudo que aumenta la velocidad no solo de ti sino de un compañero más y adicional a eso cuando utilicemos bola sombra no solamente vamos a lanzar una sino lanzamos dos bolas sombra cuando estemos vinculados a otro compañero. Bien, de esa manera entonces causamos doble ataque. Ahora bien, la manera que considero más apropiada para jugar con Juppa es siempre al ataque a distancia no jugando tan cuerpo a cuerpo siempre buscando un compañero para causar ese vínculo y poder hacer ataques dobles y pues con la bola sombra que vamos a causar un pequeño retraso para los rivales. Bien, en el resto de la batalla pues simplemente consiste en estar con compañeros poder hacer ataques coordinados y nada más que tratar de robar las bases. Aquí este Lucario ha hecho muy bien en que de hacer base porque sabe que hay tres que lo están esperando sin embargo se ha acercado a Edgistan y nada más nos lo hemos cargado de lo lindo. Ahora sí vamos a cargar ese Lucario miren que es fácil no lo podemos cargar vamos a hacer la manutación y boom, 18 puntitos vamos a decir reventamos base y uh, sí, sí, señores se fue la base se fue muy rápido esa base y de verdad que a mí me ha parecido la mejor combinación que hay pero por otro lado también tengo que hablar de paso dimensional el cual es bastante molesto si lo aprenden a usar el que nos permite pasar a la top lane o a la bot lane dependiendo de cómo juegan con tus compañeros pero yo solamente recomiendo sí o sí utilizar el paso dimensional como un ataque cuando juegas con compañeros por medio de llamadas por Discord o que tengas algún tipo de comunicación durante la batalla ¿por qué? porque utilizamos el paso dimensional en momentos que no son necesarios y da la casualidad que ataca todo el equipo rival y necesitamos el paso dimensional para poder teletraportarnos y no está activo entonces vamos a necesitar la comunicación de todo el equipo para saber en qué momento activarlo y en qué momento no o estar súper pendiente del minimapa para saber si necesitamos activarlo para subir o para bajar bien seguimos con bueno más adelante también vamos a tratar de hacer una guía usando paso dimensional pero ya con mi team para poder saber cómo jugar o cómo utilizarlo un poco mejor bien aquí ya vamos a ver si seguimos presionando para destruir esta línea dado que en la línea de arriba o en la top lane está el cinderade con el mamosline y ellos parece que lo están haciendo muy bien entonces podemos presionar un poco en la top lane bien aquí vamos a reventar acá este garde boy Dregna no perdón Trevenant han hecho un excelente trabajo y hemos presionado muchísimo en la top lane miren este lucario un pequeño consejo es que el causar más y más muertes e irte a batallar si tú quieres defender tu línea pero si estás batallando solo no te conviene el ir a morir directamente con tus tres rivales porque lo que vas a causar es que tu propio equipo quede en más desventaja le estás dando más puntos para matar al equipo rival y por otro lado te estás quedando rezagado en ataques que él es nivel 8 y ya nosotros somos nivel 10 nivel 10 y todos somos nivel 10 y seguimos causando muchas más anotaciones entonces pues lo mejor es entrar en equipo y poder defender tu base en equipo para que puedan tener mayores posibilidades de victoria bien aquí miren como los estamos matando de uno en uno son prácticamente comodín para nosotros y nosotros seguimos pues rellenándonos de puntos y haciendo anotaciones vamos a ayudar un poco al garde que tenga escudo y se pueda releverar un poco y ahora sí buff lo matamos entre tres no sé cuántas veces llegaron una y otra vez y lo único que hicieron fue ayudarnos a subir de nivel entonces ya sabes si estás siendo reventado por una línea lo mejor que puedes hacer es retroceder un poco subir un poco el nivel y llamar a tus compañeros para que puedan defender un poco más la base bien aquí vamos a farmear un poco dado que hemos reventado aquí regresó el lucario vamos a ver si nos lo reventamos nuevamente de verdad que no aprende yo entiendo que estas batallas nuevamente ahorita son pues normales y que muchas veces tenemos compañeros que no quieren jugar al 100% cuando no tienen al Pokémon nuevo por este caso Hoopa pero no pasó nada chicos sigan jugando prueben otros Pokémon pueden ir practicando poco a poco en estos días que no tenemos la licencia oficial bien vamos a cargarnos este Dregna ok Dal Charizard activó su Night pero no le sirvió de nada lo podemos cargar rápidamente otra cosa que me gusta mucho es que Charizard cuando activa su Night la bola sombra le va a pegar por dos cuando tenga un vínculo y aparte pues como está a distancia igual le vamos a seguir pegando otro detalle es que con Hoopa debemos mantener la distancia jugar siempre a distancia o jugar con un compañero creando vínculos pero evitando las batallas cuerpo a cuerpo porque aunque le metas ítem que le vayan a dar más vida o que se cure un poco al final un cuerpo a cuerpo puede ser perjudicial para Hoopa entonces mantener la distancia o mantenerse siempre con un compañero para activar el vínculo de truco bien vamos a ver si podemos cargarnos este Rotom aquí el Charizard activó nuevamente su Night vamos a ver si nos lo cargamos ok se ganaron el Rotom no pasa nada vamos a ir peleando aquí bueno vamos a tumbarnos ese Rotom rápido 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 en equipo de tres bien que fácil es jugar entre tres para poder ganar esas anotaciones y bueno vamos a tumbarnos el Trevenant aquí ok bien el Trevenant ya se ha cargado venimos nuevamente bueno ok la línea inferior está siendo atacada vamos a ver si podemos llegar rápidamente aquí con vínculo a ver si hacemos algo si no es que nos robaron la base no pasa nada es la primera base que nos quitan vamos a decir nos tumbamos este Venazor activamos Bomba Humo para realentizarlo y uff facilito no lo cargamos ok hablando de todo un poco uso bastante Bomba Humo con los auxiliares a veces con uno que otro atacante dependiendo lo que vayamos a jugar o al estilo que juguemos pero es más que todo para realentizar y en equipo matar rápidamente al rival o también para escapar bien vamos a ver si podemos hacer un poco de anotaciones aquí ok ya está Lucario como he vuelto a decir evitemos la batalla cuerpo a cuerpo esperemos a nuestros compañeros y entonces pues tratamos de atacar vamos a farmear un poco la jungla rival para evitar que sigan subiendo de nivel bien vamos a ver si podemos hacer algo aquí el mono suena en su anotación perfecto no fue mucho pero es válido bien vamos a seguir atacando vamos a seguir atacando aquí vamos a ver si hago 50 puntos ok no Cinderade déjame coño me cabrea a estos tipos de jugadas cuando tengo 50 puntos bueno tampoco era bastante Cinderade tenía 39 tampoco me voy a enojar con él bien vamos a seguir batalla ok ya salió o ya sé si ya salió el sac 2 así que vamos a batallar acá acá está el guard haciendo el guard y el tremendo hicieron muy buena dominación acá activan su nai yo no tengo nada listo todavía así que me toca pues esquivar ese poco de madrazos y seguimos haciendo pues vínculos con truco y lanzando W bola sombra así ralentizamos al rival ya están todos aquí vamos a cargarnos el sac 2 lo más rápido posible el equipo rival pues ojo me llevé al sac 2 sin querer queriendo chicos nos hemos llevado al sac 2 y el equipo rival pues se rinde y ahora sí vamos a ver estadísticas vamos a ver cómo bastante útil este chupa definitivamente llevó para ser el rey ok me quitaron 50 puntos de anotación no pasa nada 20 asistencias señores 6 kills bien aquí obviamente ok para ver cuánto hemos hecho ok hicimos 57 daños lo mismo que el cinderade es una locura pegar lo mismo que un atacante siendo un auxiliar pero bueno chicos ahora sí vamos a mostrarle el final de la que fue la build de full auxiliar yo personalmente prefiero mil veces la de ataque pero para gustos sabores y colores quizás saquemos más adelante una ya con un equipo mucho más formado y podamos mostrar lo que es el paso dimensional y entonces usar pues la build de auxiliar mejor bien aquí anotamos un poco más pues en kill fue bastante equilibrado 6 y 5 asistencias y por último pues en daño causamos mucho menos daño pero pudimos hacer mucha más ayuda a nuestro equipo entonces quizás más adelante saque una mejor build de auxiliar pero por ahora me quedo con la data de que que te pudo con la data Gracias.